Bueno amigos, muchas gracias por suscribirse a mi canal, les agradezco todo lo que escriben, sus comentarios, son muy bonitos los comentarios que recibo, todo positivo. Ya tenemos 100 suscriptores, ya somos 100, entonces se los agradezco por la fidelidad y mis hijos le quieren agradecer también por los bellos comentarios que le ponen. Entonces, voy a traerlos ahora a la escuela y les voy a decir que les agradezcan. Otra vez, gracias y no se dejen de suscribir y comentar y todo lo demás, ya saben, aquí los dejo con los niños. Hola mami. ¿Ya saliste de la escuela? ¿Te fue bien en la escuela? Sí. ¿Sí? ¿Qué hiciste en la escuela? El niño pintó, el niño, el camarero, el bebé y el marido. ¿Sí? Oh, saluda a los amigos y amigas. Saluda a los amigos y a las amigas. Dile gracias por los 100 suscriptores, diles. ¿No? ¿Te da pena? Sí. Le da pena a la niña. Bueno, vamos a traer a los demás niños. Hola Armando. Hola. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Muy bien, muy bien? Ajá. ¿Qué hiciste en la escuela? No mucho. ¿No mucho? ¿Cómo que no mucho? Cuidado con el carro. No mucho. Solo tengo mucho. ¿Qué? Solo tengo... 100% de trabajo. ¿Cómo? Yo tengo 100% de trabajo. ¿Tienes 100% de tu trabajo? Sí. Ella me dijo, pero no voté. Porque... No puedo irme. ¿Sí? ¿Qué más? Yo tengo mucho trabajo. Ya tenemos 100 suscriptores. ¿Qué? Es genial, ¿verdad? No puedo. Entonces, ¿qué dices para los suscriptores que estamos viendo? ¡Dalece! ¡Oh! ¡Dalece! 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 Like y Suscribete de nuevo y pues si, este niño ya ha salido de la escuela y ahorita estamos esperando a a mi otra niña y a la mamá ahorita que salgan para que entre todos ya vamos a la casa a hacer una tarea y yo trabajar hola te fue mal en la escuela entonces mami? pobrecita ella dice que tenía dolor de estómago se sentía mal pero ella se siente mejor mucho mejor porque mi estómago se siente como como se siente como tiene como tiene animales dentro animales dentro? tanto dulce yo creo no porque estaba la agua que el de la pasto cuando damos tus manos estaba de ahí de esa agua te dieron? que asqueroso de esos yo no quería tomarlo porque yo yo dijo mi maestra ella no hizo nada la agua está mal la comida está mal yo no comí nada yo comí una la comida poco de la comida es bueno y mucho de la comida no está bueno mucho de la comida no está bueno y que más ariana ariana y que más hija? y después la NUR la NUR la NUR la NUR me hizo no me hizo nada no me hizo nada no me hizo nada y eso es todo? oh my god bueno aquí estamos gracias por las suscripciones verdad hijos? si si por más y suscríbanse y like y todo lo demás se le agradecemos mucho hasta pronto